Es una presentación de Doctor Selby para su nueva línea Eau de Parfum, OWN. Doctor Selby para su nueva línea Eau de Parfum, OWN. En rechazo a la cultura de la violación. 22 personas fallecieron hoy con diagnóstico de coronavirus. Hay más de 74.000 casos activos y 131 pacientes internados en CTI. Argentina llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la deuda de 44.000 millones de dólares. La selección uruguaya de fútbol regresó al país luego de ganarle 1 a 0 a Paraguay y ya se prepara para enfrentar el martes a Venezuela en el centenario. Sean ustedes muy bienvenidos a esta edición central de la red informativa. Les proponemos iniciar el desarrollo de las noticias más destacadas de la jornada. Vamos a comenzar hablando del ámbito judicial porque precisamente la jueza Ana Guzmán imputó al futbolista Nicolás Schiapacase por reiterados delitos de tráfico interno de armas, un delito de receptación y otro deporte de arma de fuego en lugares públicos. El delantero irá a prisión preventiva durante 90 días mientras continúa la investigación. La fiscal del caso afirmó que a raíz de la información que surgió del celular del deportista no cabe dudas de que compraba y vendía armas de fuego. El imputado Schiapacase fue formalizado por reiterados delitos de tráfico interno de arma de fuego y municiones, uno de ellos en concurso formal con un delito de receptación y todos en reiteración real con un delito de deporte de arma de fuego en lugares públicos. Es una investigación que recién comienza, por lo que usted manifestó ahí, por lo que se encontró en el celular, ¿no? Es lo que más complica quizás... Exactamente. Nosotros, ustedes saben que contamos con 48 horas de plazo para iniciar una investigación y bueno, y es muy acotado el tiempo, esto recién comienza. Doctora, ¿le ocupa la trama que por ahí se desprende de la investigación basada en chat, ya sea mensajes o audios? Y bueno, sí, sobre todo con los hechos de notoria publicidad que han ocurrido de violencia en el deporte, preocupa, claro que preocupa. ¿Se van a olvidar los nombres que se dieron, que se vieron ayer en esos mensajes? Sí, por supuesto. La investigación recién comienza, como dije. ¿Se calquea conforme con los 90 días, no? Usted había pedido 120. Exactamente. Sí, bueno, esas son las reglas del juego. Esto es nada más que es una medida cautelar. El proceso recién comienza, esto no es una pena, es una medida cautelar. Son 90 días, es razonable. ¿De qué manera intercedía este jugador? Es decir, usted lo manifiesta allí en la audiencia que es pública, ¿verdad? Un poco el accionar de él, puntualmente de él. ¿Compró armas, negoció? Sí, lo que manifesté, sí. Quedó claro que adquirió armas, negociaba, compraba, prestaba armas. ¿Hay efectivos policiales también mencionados? Bueno, sí, sí. No, 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 no. Identificados, pero bueno, sí, hay un ofrecimiento aparentemente que surge del celular de que un policía, no lo hace con esos términos, pero sí, de que le habría ofrecido. ¿Él era un poco el nexo entre quizás Barra Bravas y quienes adquirían? Eso no, eso no lo tenemos probado en esta instancia. ¿Pero sí que tenía contactos con Barra Bravas y demás que le ofrecieron? Con hinchas de Peñarol, no sé si integraban a la Barra Brava o no. Doctora, usted habla de que esto puede constituir un riesgo para la sociedad. Y justamente, ¿cuál es su mensaje en este sentido? Y es que, como dije, ustedes saben, los hechos de violencia que se han generado únicamente por pertenecer a un equipo de fútbol han fallecido personas. Y bueno, me parece que el mensaje es que un jugador de fútbol a nivel profesional, integrante de uno de esos equipos, se dirigiera a un clásico con un arma de fuego, con proyectiles, claramente hay un riesgo para la sociedad. ¿Qué ocurre para estos 90 días? ¿Destino? ¿Cómo? ¿Dónde va a pasar estos 90 días? Eso no lo decide, no tiene injerencia la Fiscalía. Se conocen más detalles sobre este caso. Los mensajes encontrados en el celular del futbolista Nicolás Esquiapacase son los elementos que comprometieron realmente la situación legal del jugador. En la investigación también aparece la madre del futbolista. El futbolista Nicolás Esquiapacase cumplirá 90 días de prisión preventiva tras ser imputado por reiterados delitos de tráfico interno de armas, receptación y porte de arma de fuego en lugares públicos. Su detención en un control policial aleatorio en el peaje Solís en el marco del operativo de seguridad por el Clásico y su posterior formalización este viernes es solo el inicio de una investigación mayor. Las pericias al teléfono del futbolista permitieron acceder a una serie de conversaciones con integrantes de la barra donde Esquiapacase cuenta cómo en al menos tres oportunidades adquirió armas de fuego de forma ilegal, las cuales luego prestaba a parciales de Peñarol. Uno de los mensajes que complican al futbolista fue enviado el 31 de octubre de 2021. La fiscal lo leyó este viernes en la audiencia. Surge conversación donde el imputado le envía dos fotografías de dos pistolas semiautomáticas, una marca Glock y la otra Brownie, y el imputado le dice me la quiere vender un conocido milico amigo de mamá, me la deja a mil creo. El contacto luego le pregunta si la compró y el imputado le manda foto del arma Glock diciéndole que sí a mil doscientos, que es la que es relivianita. El 13 de octubre el imputado envía nuevamente imagen de dicha pistola y le dice que se agarre la gallina, que se agarre la gallina. Envía fotos de la referida pistola y le dice que se agarre la gallina. En el teléfono se encontraron varias fotos de Esquiapacase con armas de origen ilícito, las cuales en reiteradas oportunidades portaba en lugares públicos sin autorización. En un grupo de WhatsApp integrado por el imputado junto a tres personas más surgen fotografías de dos armas de fecha 20 de enero de 2022, una de ellas de las mismas características que la incautada y otra tipo subfusil HKMP enviados por el imputado al grupo diciéndole que los va a agarrar a chumbazos. El arma que se le incautó en un control policial este miércoles fue robada en 2020 en el barrio Parque Valle y para la fiscalía el futbolista debía conocer su origen ilícito. Esquiapacase no declaró ante la fiscalía, pero un mensaje enviado el día del clásico, donde una persona le pregunta si llevaba un trapo al estadio, es la principal pista que tienen los investigadores para dar con el posible destinatario del arma. La fiscalía también indaga la actitud de la madre del futbolista. La mujer ingresó a la casa de su hijo en la rambla de Punta Carretas acompañada por dos hombres, uno de ellos con camiseta de Peñarol y tras romper la puerta de la vivienda se llevaron dos bolsos cuyo contenido se desconoce. Un mensaje de audio presuntamente enviado por la madre de Chiapacase también complica al futbolista. Con fecha 12 de diciembre de 2021, con contacto agendado como mamá Uruguay, a quien le envió un audio reclamándole que se cree narco, le dice textualmente, va a saltar mierda por un porro y dos balas que tirás, te haces el bandido. Finalmente no hubo juicio abreviado, la próxima audiencia será el 27 de abril y mientras tanto entonces que Apacase estará en prisión. El abogado del futbolista adelantó que de momento no apelará al fallo. En principio no, lo citamos ahí por razones estratégicas, no vamos a presentar una apelación y lo fundamentamos también. Doctor, usted hizo una exposición respecto a lo que tiene que ver con el tema de la preservación de la seguridad, teniendo en cuenta la figura pública de quien se trata. ¿Cómo va a seguir esto? Bueno, lo que queda es que él va a ingresar con seguridad en la tarde de hoy con seguridad a Las Rosas porque es el establecimiento del lugar y ahí se hace un estudio como se hace con todas las personas que ingresan a prisión y se le va a destinar el lugar que corresponda. Puede quedar acá como puede ser destinado a otro establecimiento de reclusión. Usted hizo un pedido especial en relación a eso. Lo hice, lo hice, ahí va, en cuanto a la seguridad y en cuanto a la exposición por quién es la persona y por los peligros de las barras que también existen dentro de los establecimientos. Yo lo que pedí, no pedí ningún beneficio en particular. La medida que se adoptó referente a los delitos imputados evidentemente que tienen pena mínima de prisión se asemeja a ellos. Pero, pero, tenemos los argumentos por los que se adoptó fueron por el peligro de frustración de la investigación que yo considero que está casi agotada y de la trascendencia pública que ha tenido el caso. Les proponemos cambiar ahora de tema. Una multitud se movilizó por la avenida 18 de julio en Montevideo en contra de la cultura de la violación. Esto tras la denuncia registrada en esta semana por una mujer de 30 años en la zona del Cordón. Esta convocatoria nace, surge espontáneamente luego de enterarnos el lunes de la violación en grupo a la mujer de 30 años en el barrio del Cordón en el departamento de Montevideo. Y lo que hablamos, los feministas, de la cultura de la violación es esa normalización de los abusos sexuales, el silencio cómplice, el enseñarles a las niñas a, como dijo un periodista, a no ponerse peyoritas cortitas en vez de enseñarles a los varones a no abusar. Eso es lo que hablamos con la cultura de la violación, que es la normalización del abuso. Que este no es un hecho aislado, no son loquitos, no es patológico, esto está avalado por la sociedad y es importante que hombres y mujeres nos hagamos preguntas de cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos y principalmente que los varones rompan ese pacto de silencio, que los grupos de WhatsApp, en las reuniones de asado, cuando se habla despectivamente de una mujer, un varón diga, en realidad no, no es por ahí. Y cuestionarse, hacerse preguntas. Si todos nos hacemos preguntas, si todos nos hacemos preguntas, el cambio es posible. De lo contrario, las feministas estaremos solas, en las calles, pero juntas. La invitación es entonces a que el hombre se piense, se replantee, se opcionar. Exactamente. Yo sé y tengo claro que las feministas tenemos mala prensa, pero no queremos matar a nadie. Lo único que queremos es que los hombres sean conscientes de cómo se vinculan con nosotras. Lo cierto es que no podemos maternarlos nosotros. Es importante que los varones hablen entre ellos, que se cuenten, que se expliquen, que digan, bueno, si una mujer me dice que no, que no, y después me termina diciendo que sí, la mayoría de las mujeres terminamos diciendo que sí por miedo a lo que pueda llegar a pasar con el no. El no es no, es una consigna feminista de hace muchísimos años y lo que dice, lo que significa básicamente es respetar el consentimiento de las personas. Y esta convocatoria en contra de la cultura de la violación se replicó en varios puntos del interior del país. En la ciudad de Florida, las mujeres también se movilizaron reclamando cambios culturales. Queremos ser libres, estamos cansadas de que nos juzgen, de que a través de los medios de comunicación se utilice un discurso en donde reactivizan siempre a las mujeres, donde siempre hay un pero, pero porque estaba aquí, porque estaba allá, porque se vistió así. Y queremos decirle a la sociedad toda que no hay justificación, ninguna justificación válida para la violencia que se ejerce hacia la mujer. Nunca, nunca habrá una justificación para esto y vamos a salir las veces que tengamos que salir para seguir peleando. A todo esto el gobierno firmó un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo por unos 4 millones de dólares. A través de estos fondos se creará el programa ProMujeres que tiene como objetivo aumentar la capacidad de respuesta ante situaciones de violencia. La ministra de Economía Azucena Arbeleche firmó este viernes el documento que convierte a Uruguay en el primer país en gestionar un préstamo de inversión del BID enfocado exclusivamente en la lucha contra la violencia de género. Según informó el Ministerio de Economía, con este acuerdo se crea el programa ProMujeres que incluye un crédito por 4 millones 100 mil dólares y un apoyo no reembolsable de 1 millón 100 mil dólares destinado al Instituto Nacional de Mujeres para llevar adelante las acciones correspondientes. El programa ProMujeres se compone de tres líneas fundamentales. Aumentar la capacidad del sistema de respuesta para mujeres adultas, la promoción de la igualdad y la prevención de la violencia basada en género en jóvenes y el fortalecimiento del Observatorio de Violencia Basada en Género para mejorar la información disponible. En este sentido, se reforzará la atención 24 horas del servicio de orientación telefónica 0800 4141. Avanzamos con más información. Un funcionario del INISA fue lesionado en un hogar para mayores de 18 años de la colonia Berro. El trabajador fue herido en la cara con un corte carcelario. Está internado en el sanatorio del Banco de Seguros del Estado pero se encuentra estable. Este episodio volvió a generar polémica entre las autoridades y los trabajadores. Se generó ayer un conflicto en el centro de mayores de 18 en Colonia Berro donde cinco jóvenes en el módulo tenían puntas. Bueno, se llamó como siempre al equipo de seguridad que concurre inmediatamente al centro. Se intenta a través del diálogo siempre disuadir la situación. Lamentablemente no lo consiguen a través del diálogo entonces deciden intervenir. Allí entran los funcionarios de seguridad con la mala suerte que este funcionario al entrar tropieza, se patina y el joven a través de la... entre la mica de la visera del casco entra la punta, le lastima el labio y por dentro sale antes del ojo. Por suerte... Está en evaluación ahora. Estábamos esperando acá justo en el Banco de Seguros el neurocirujano y bueno, estamos evaluándolo. Yo hablé con él. Está calmo, está con calmantes, descansó bien, pero bueno, estamos esperando porque cuando se evalúa y tiene que tener todas las garantías, ¿verdad? La administración permanentemente intenta minimizar y naturalizar estos hechos de violencia que son realmente cada vez más complicados y claramente tienen una responsabilidad direta en la gestión de lo que es el sistema de privación de libertad de los adolescentes que cometen infracción a la ley penal. Nosotros estamos convencidos que esto tiene que ver con un problema de gestión cuando no se estabilizan los equipos de dirección, permanentemente se cambian, permanentemente se está en la improvisación, se genera una inestabilidad que, bueno, que lleva a que estas cosas puedan suceder mucho más a menudo de lo que podría ser lo normal porque siempre en un complejo de privación de libertad puede haber hecho de violencia, digamos, pero no puede ser tan seguido y con tanta gravedad como lo que pasó en el día de hoy. Les proponemos conocer ahora las principales cifras vinculadas a la evolución de la pandemia de coronavirus aquí en nuestro país y proporcionadas por el Ministerio de Salud Pública. En esta jornada se registraron 22 fallecimientos con diagnóstico de SARS-CoV-2. De esta manera totalizan 6.411 las defunciones desde que se declaró la pandemia. Hoy se realizaron 33.516 análisis y se detectaron 13.625 nuevos casos de coronavirus. Al momento hay 74.018 casos activos de la enfermedad y 131 pacientes internados en CTI. De estos casos nuevos, de los 13.625 de hoy, 5.872 son de Montevideo, 1.990 del Departamento de Canelones, 1.027 del Departamento de Maldonado, 674 de Tacuarembó, 472 de Paysandú, 443 de Rivera, 342 corresponden al Departamento de Salto, 323 a Soriano, 320 a Colonia, 317 a Florida, 298 son de Cerro Largo, 294 del Departamento de Rocha, 282 del Departamento de San José, 261 de Artigas, 183 de La Valleja, 155 de 33, 145 de Río Negro, 140 de Durazno, y 85 casos corresponden al Departamento de Flores. Reiteramos entonces que en esta jornada se registraron 22 fallecimientos con diagnóstico de coronavirus. Y vamos a seguir en este tema porque ninguno de los pacientes internados en CTI de ACE por COVID-19 tiene tres dosis de la vacuna, así lo informó el presidente del organismo, quien dijo que además el 60% de ellos tiene el virus, pero en realidad está internado en CTI por otra dolencia. ACE tiene 41 pacientes en CTI con COVID, sin embargo 27 están allí como consecuencia del virus y los otros 14 por otras enfermedades con COVID agregado. En cuidados moderados tiene 323 internados con COVID, de los cuales más del 60% están ingresados por otras patologías. La información fue aportada por el presidente de ACE, quien habló sobre causas del aumento del número de fallecimientos. Estos casos de neumonitis han sido estudiados por los equipos nuestros y nosotros creemos que esos casos que están en CTI, muchos tienen la delta, sobre todo estos pacientes que se nos complican, no es el caso de Omicron. Por eso la importancia de la inmunización y más en el paciente obeso, porque es un común denominador que nos está pasando, mucho paciente obeso. Lo que puede estar pasando, digo, eso no depende de ACE, pero puede ser que de repente el paciente fallece como patología agregada al entrar con un COVID, o al rotularlo con un COVID, aunque haya ingresado por otra patología, que pueda haber un registro en eso. Cipriani dijo también que de los 41 internados en CTI por o con COVID, el 71% tenía una o ninguna dosis de la vacuna, el 29% restante tenía dos dosis. Vamos a seguir hablando de salud, pero en otra área, porque asumieron las nuevas autoridades del Hospital de Ojos. Uno de los objetivos de esta nueva gestión es acercar los servicios del hospital al interior del país. El doctor Facundo Berta asumió como director del Hospital de Ojos. Sustituye a Susana Medina, quien renunció denunciando falta de presupuesto y de apoyo de ACE. El presidente Leonardo Cipriani dijo que no hay problema presupuestal y que se va a descentralizar la atención con sucursales en otros hospitales de ACE al sur y al norte del Río Negro. Tenemos oftalmólogos en el interior, pero las listas de espera a veces se generan, tienen cola. Nosotros tenemos un número muy importante de oftalmólogos. Este hospital cuenta con 47 oftalmólogos uruguayos, tenemos 4 oftalmólogos cubanos. La brigada cubana en realidad llega a un total de 21 funcionarios y son todos bien capacitados. Y el otro punto que estamos trabajando es con la facultad de medicina, con la cátedra de oftalmología en la cual tenemos que entrar a trabajar de una manera más mancomunada. Cipriani aseguró que el hospital de ojos mantiene el número de cirugías de otros años y que amplió la capacidad con el nuevo blog quirúrgico que inauguró en el 2021. En otros temas, productores rurales se manifestaron en esta jornada frente a Torre Ejecutiva con ovinos muertos y heridos para denunciar el daño que provocan los ataques de perros. El sector tomó esta medida denunciando la nula acción del gobierno frente a este hecho. Los productores aseguran que en los últimos años aumentó la población de perros sueltos que hieren y matan a las ovejas. Hay una superpoblación de perros que se ha vuelto incontrolable. Las autoridades intentan como las anteriores controlarlos con castrados y aspiran a castrar 150.000 perros por año. Calcúlenle ustedes con un millón de perros es imposible. La solución es lo que dice la ley y la ley dice que no puede haber perros sueltos en la calle. O sea que los perros tienen que estar o en la casa de sus dueños o en un albergue pero no puede estar en la vía pública. En este sentido criticaron la gestión del Instituto de Bienestar Animal. No visualizamos nada en este caso en el Instituto de Bienestar Animal que este nuevo gobierno formó para encarar estos temas no visualizamos nada que apunte a eso a sacar los animales de la calle. Están exhibiendo justamente algunos cadáveres de animales atacados pero también hay vivas. La consulta es justamente ¿era necesario para esta manifestación estirar el sufrimiento del animal? Es una buena pregunta Creo que sí Es duro para que y esto y estas ovejas están poco lastimadas poco lastimadas ¿Tienen posibilidad por ejemplo de ser curadas o salvarse de que en vez de estar acá tienen una veterinaria? Estas no tienen estas dos que están ahí que están vivas no tienen ninguna chance de salvarse tienen destrozada la tráquea y la cabeza no tienen ninguna chance de salvarse por más antibióticos antiinflamatores no tienen chance Trabajadores de la banca oficial aplican desde hoy y hasta el lunes una serie de medidas gremiales que afectan entre otras cosas la recarga de cajeros en los departamentos del litoral del país Esta paralización se resolvió como medida de lucha por la renegociación del convenio colectivo Va la casa central de la Agencia Nacional de Vivienda por 24 horas y también el Banco República El sindicato se viene movilizando en procura de establecer algunos parámetros en la negociación que hasta el día de hoy no se han llevado adelante a partir de las 0 horas del día de hoy las guardias de cajero automático en la zona del litoral no se están llevando adelante por lo cual puede haber una faltante de dinero en Salto, Paisandú Río Negro y Soriano ¿Estas medidas se pueden ir incrementando? Y necesariamente vamos a tener que ir en ese camino ya que desde el día 14 que fue la última reunión con el Poder Ejecutivo él mismo dijo que seguía negociando no hubo una propuesta que contemplara lo que se habían comprometido entonces las medidas van a ir creciendo no descartamos que la semana próxima haya paro de 24 horas en alguna entidad financiera así escalonado ¿verdad? en distintos sectores y también lo que va a ser la operativa del Banco de República que puede ser resentida El Ministro de Trabajo se refirió a esta situación Pablo Mieres dijo que el diálogo con el sindicato bancario permanece abierto pero que todavía no ha habido acuerdo Ha habido reuniones entre AEBU y la contraparte que en este caso es la Oficina de Planeamiento de Presupuestos y los bancos públicos porque el conflicto está circunscripto al sector público y lamentablemente no ha habido un resultado satisfactorio para AEBU por lo tanto ellos están tomando las medidas que entiendan pertinentes nosotros seguimos trabajando en la búsqueda de alcanzar algún tipo de solución obviamente es parte de la tarea que tenemos ¿Esperaban una nueva propuesta? Bueno por ahora no la hay obviamente esto está en proceso y seguramente en cuanto sea posible habrá una nueva instancia de diálogo El dólar se cotiza 42,90 a la compra 45,30 a la venta el euro 46,68 51,95 el real 7,35 9,35 el peso argentino 0,07 0,47 la unidad indexada 5,159 y la unidad reajustable 1,369 con 70 Tiempo de hacer una primera pausa en la información regresamos enseguida con lo más destacado del deporte los jugadores de la selección uruguaya de fútbol ya regresaron a nuestro país y se preparan para el encuentro del martes frente a Venezuela con esta y otras noticias volvemos enseguida Opa te la jugaste con la presentación está todo muy correcto pero el Biotop se sirve en un vaso más grande los que saben eligen Biotop de Conaprole más que un yogur es Biotop los que somos Movistar siempre damos algo por descontado los descuentos gigantes renova tu celular aprovecha y llévate gratis el Samsung A03S de 64 GB con el plan gigante Duo que ahora te da mucho más y viene con 90 GB por mes durante un año si todavía no sos cliente venite a Movistar que mantenés tu número los que somos Movistar tenemos el mejor servicio pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda las últimas tendencias el mejor confort los mejores precios acompañado de la mejor atención porque somos parte de cada huella en tu historia venís elegís y seguimos juntos Zapatería Macri desde 1894 un lugar para toda la familia hoy más que nunca sabemos que los que escriben la historia del futuro son los maestros y ellos marcarán la vida de las futuras generaciones si tu vocación es ser un educador del siglo XXI te ofrecemos una formación profesional de alta calidad inscripciones abiertas para las carreras de maestro en educación primaria y maestro en la educación de la primera infancia ¿querés ser parte del futuro? te esperamos infórmate por el 2901-1254 ¡Gracias! Presenta tarjeta de crédito internacional Visa de Mapfre Vivir tranqui tiene más beneficios Solicitala Avanzamos con la información más destacada del deporte que por supuesto tiene que ver con la celeste porque la selección uruguaya de fútbol regresó a nuestro país luego de ganarle 1 a 0 a Paraguay y ya se prepara para enfrentar a Venezuela el próximo martes a las 20 en el Estadio Centenario todos los jugadores dieron negativo al resultado del PCR por coronavirus y están entonces a la orden con el triunfo de anoche Uruguay se ubica en el quinto lugar de la tabla en estas eliminatorias sudamericanas Ayer Uruguay fue muy superior a Paraguay a quien no solo le ganó sino que como dijo el técnico quedó corta la ventaja debió hacerlo por más goles más allá de algún error en el comienzo defensivo alguna salida que quedó corta algún pase alguna tarjeta amarilla en todo el resto del partido Uruguay fue superior Paraguay pudo esto intentar con algún rebate afuera o algún centro pero nada más nunca tuvo esto que mostró Uruguay buen juego aéreo Godín y el arquero que salvaba lo que podía haber sido el primero para nuestra selección en pelota parada se vio que hubo mucho trabajo de Alonso esto es un córner sí pero después hay jugadas en las que aparece alguien por el segundo palo hay movimientos vean esta de Suárez que da en el travesaño cuando un cabezazo viene hacia arriba después de un centro pasado hubo variedad hubo trabajo allí en la pelota parada es cierto hay poco tiempo de trabajo se dio para esto otra vez un centro diferente esta vez al primer palo y Godín que lo va a buscar hay allí muchas situaciones que se vieron en el equipo de nuestra selección que faltó marcar más goles sí, lógico pero que se ganó claramente tampoco le podemos poner duda allí Alonso que se lamentaba por esa pelota que daba en el palo después del cabezazo de Godín y el arquero que se quedaba con el balón y en el segundo tiempo llega este gran pase de Godín y la definición de Suárez la intenta dominar de derecha y no pudo pero qué problema va a haber para Luis Suárez definido de zurda es muy buena la definición de Suárez para el 1 a 0 un gol que daba tranquilidad para afrontar lo que daba el partido y para buscar definir lo que fue lo que intentó hacer Uruguay Paraguay en ningún momento complicó nuestra selección no hay una situación clara de gol de una que diga uy nos salvamos no absolutamente Paraguay se dio cuenta que era inferior a Uruguay y que no podía y que no tenía cómo revertir esta historia ese 1 a 0 termina siendo fundamental vean Paraguay dentro al área hasta desde el lateral y un remate sin ninguna posibilidad a eso minimizó Uruguay a Paraguay y después en ataque si faltó el concretar otra vez pero las situaciones se dieron acá que llega Olivera uno que debutó ayer y que parece que tuviera 10 años en la selección pero pintada le quedó la camiseta y la responsabilidad acá que termina hasta trabándolo Cavani porque era buena la definición con el arco con el arco libre para el segundo vean un tirito de Paraguay a eso llevó Uruguay a la selección uno de Guaraní cuando dan 6 minutos que dijimos todos uy 6 minutos lo que vamos a sufrir no hubo una pelota en el área de Uruguay en esos 6 minutos lo que hubo esto la bronca del capitán Guaraní la segunda amarilla y la expulsión fue muy superior a Uruguay y la verdad sé que algunos vamos a discutir pero es lo mismo de siempre no le vi nada de la selección de Tabárez a esta no estoy comparando quien es mejor quien es peor pero no le vi nada y la de anoche fue una noche de varios estrenos para la selección uruguaya no solo a nivel del director técnico Diego Alonso sino también por ejemplo a nivel del arco que fue ocupado por Sergio Rojet bueno mucha alegría de agradecimiento a los futbolistas son dignos como se lo ha dicho a ellos de ponerse la más linda de defenderla de defender con orgullo todo lo que se ha conseguido antes y lo que se va a volver a conseguir en el futuro y muy contento creo que el partido fue un partido que en el primer tiempo no nos encontramos en cuanto al juego pero igual terminábamos siendo mejores pero nos faltaba y ganar más jugadas nos metimos nosotros en el problema al no poder sacar la pelota más fácilmente y ellos nos presionaban en ese tiempo lo correctimos encontramos los caminos los circuitos para poder jugar y fuimos creo que como merecedores de un partido que también tendencia quedó corto pero que terminamos ganando creo que lo más importante del ánimo siempre tenerlo arriba de ser positivo de ir a buscar segundo tiempo lo fuimos a buscar encantado lo que hicieron los chicos sacando a presionarias buscar a los centrales al arquero un esfuerzo muy grande que nos permite lógicamente posicionarnos no hablan atrás sino en el partido posicionarnos mejor tener una visión de que tenemos la capacidad de poder jugar de instante también proponer y estoy muy contento muy contento y tratando de ayudarlo dar la herramienta a los jugadores para que todos podamos estar encantados obviamente queremos un partido más debutar en la selección es algo único las instancias que estamos jugando la verdad que obviamente el primer equipo podía formar una mala pasada creo que el primer minuto se notó un poco pero después gracias a la confianza de los compañeros técnicos todo nos fue llevar tranquilos se hizo un gran trabajo a nivel grupal creo que la clave fue esa presión alta tratar de no dejarlo jugar más que nada por banda que tenían velocidad y bueno se pudo encontrar muy bien creo que en el primer tiempo en algunos pases de salida fue el único momento que quizás nos pusieron un poco nerviosos pero después obviamente entendimos cómo era el juego y tratamos de no pasar esos problemas y se llevó muy bien la verdad que vimos los últimos minutos que normalmente ellos suelen tirar pelotas al área la presión que llegamos bueno llegó a prácticamente que no tiraran centro o que sentaran así bueno molestos y bueno así se hizo más fácil es tiempo de abrir el capítulo internacional nos vamos a quedar a nivel de la región porque Argentina alcanzó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la deuda que asciende a los 44 mil millones de dólares Argentina Argentina logró un nuevo acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional el presidente Alberto Fernández anunció este viernes que el nuevo entendimiento permitirá aliviar la pesada carga de pagos de más de 40 mil millones de dólares por vencimientos de deuda para 2022 y 2023 teníamos una soga al cuello una espada de Damocles y ahora tenemos un camino que podemos recorrer sin acuerdo no teníamos un horizonte de futuro con este acuerdo podemos ordenar el presente y construir un futuro el ministro de economía Martín Guzmán detalló que se trata de un acuerdo de facilidades extendidas durante dos años y medio cuyo monto final será cercano a los 44 mil 500 millones de dólares Guzmán señaló que este nuevo programa se financiará mediante derechos especiales de giro que permitirán cubrir todos los vencimientos que faltan del préstamo stand-by tomado por el gobierno de Mauricio Macri en 2018 incluyendo el pago de 731 millones de dólares abonado este mismo viernes para ello Argentina se comprometió a reducir su déficit fiscal a 0,9% del Producto Interno Bruto en 2024 para el año 2022 se proyecta un déficit fiscal primario de 2,5% del Producto Interno Bruto y para el año 2023 esa variable toma el valor de 1,9% y para el año 2024 de 0,9% el gobierno el gobierno de Fernández comenzó formalmente sus conversaciones con el Fondo Monetario Internacional en agosto de 2020 para sustituir el crédito stand-by otorgado al presidente Mauricio Macri por 57 mil millones de dólares en medio de una crisis monetaria Argentina recibió unos 44 mil millones ya que Fernández renunció a los tramos pendientes cuando asumió el poder en 2019 el nuevo acuerdo aún debe ser ratificado por el Congreso Vamos a seguir hablando de economía a nivel de la región porque la pobreza extrema en América Latina aumentó las cifras actuales implican un retroceso de 27 años según la Cepal La Comisión Económica para América Latina señaló que el número de individuos en pobreza extrema subió de 81 a 86 millones en la región que resultó muy vulnerable ante la pandemia de COVID-19 Ahora cuando nos vamos al 2021 fíjense 2021 donde se supone que hubo una gran recuperación económica de 6,2% ¿verdad? del PIB bueno pues hubo un retroceso de 27 años en el aumento de la pobreza extrema Junto con la pobreza aumentó la desigualdad que quebró la tendencia decreciente desde 2002 el aumento del desempleo constituyó uno de los mayores efectos de la continuada crisis social el año pasado la tasa de desocupación llegó a un 11,8% para las mujeres y un 8,1% para los hombres la pandemia ocasionó una salida contundente sobre todo de las mujeres del mercado laboral creo que las mujeres y los jóvenes como veremos más adelante han sufrido las consecuencias más duras porque una de dos o han tenido o no han encontrado empleo o las mujeres que han tenido una salida contundente del mercado laboral o bien han entrado a precariedad laboral con pérdida de ingresos aumento en la sobrecarga del trabajo de cuidados 15 países de América Latina el gasto público en políticas de mercado de trabajo aumentó del 0,3% del PBI en 2019 al 0,9% en 2020 sin estas ayudas la pobreza habría sido mayor en 2020 para este año la Cepal prevé una recuperación general del empleo que favorecerá fundamentalmente a los hombres pero muchos de los nuevos puestos de trabajo serán de peor calidad que los que existían antes de la crisis es tiempo de volver ahora a la información de nuestro país en esta jornada y sobre el límite de los plazos se firmó el contrato que otorga el empresario italiano Giuseppe Cipriani la concesión de un casino y un hotel cinco estrellas en el terreno donde estaba el San Rafael en Maldonado el representante del empresario manifestó además interés en la aprobación de un proyecto de ley que regula el juego online en casinos privados los legisladores decidirán si Uruguay ingresa en el mundo del online y en ese caso se verá las condiciones que se establecen en la ley para que los actores que están operando casinos en cuanto al complejo el próximo paso está en el proyecto arquitectónico y técnico puede haber cambios y va a haber cambios edilicios en cuanto a diseño de torres y demás algunas por un tema comercial pero esa es la obligación básica de parte de Cipriani y la reconstrucción del hotel San Rafael que también ha sido uno de los temas que ha estado girando en torno a todo este proceso el proceso de este proyecto comenzó en el año 2019 el ministerio de economía le había otorgado dos prórrogas al empresario antes de la firma de este viernes la inversión total será de 450 millones de dólares el plazo de concesión regirá desde que las obras estén terminadas precisamente la firma de este acuerdo era clave para que el proyecto de Cipriani pueda seguir adelante de concretarse generará más de 800 puestos laborales de manera permanente la inversión rondará los 450 millones de dólares y generará más de 800 puestos laborales según estimaciones la concesión del casino firmada este viernes fue fundamental para que el proyecto continúe el empresario italiano Giuseppe Cipriani compró el ex hotel San Rafael hace cuatro años por unos 40 millones de dólares si bien desde el principio su intención fue mantener el edificio original ícono de Punta del Este un año después fue demolido debido a que se alegó que estaba en mal estado en 2020 la concesión del casino fue adjudicada a la empresa de Cipriani Fosara Sociedad Anónima pero la firma del contrato se postergó dos veces hasta el día de hoy el San Rafael será reconstruido como parte de un complejo mayor el proyecto sufrió varios cambios desde que se anunció la última versión es la construcción de una torre de más de 270 metros en lugar de dos edificios horizontales la Junta Departamental de Maldonado deberá aprobar una habilitación de construcción para esa altura vamos a seguir en el este de nuestro país nos vamos ahora al departamento de Rocha donde los operadores turísticos aguardan con expectativa este próximo recambio de quincena bueno de enero fueron los primeros días buenos realmente tomando en cuenta de que el tiempo nos ayudó de que la gente ha estado por demasiado tiempo encerrada y busca poder bueno poder ventilarse y en un lugar seguro como es la paloma que tenemos costas interminables en la en lo que está corriendo la segunda quincena no es lo mismo ha habido una baja de reservas que obviamente se deben a que una semana de mal tiempo que por suerte no es continuo porque si miras ahora hay sol ¿qué pasó con las reservas y los casos de COVID? cuando nos demuestran que siempre pedimos una comprobación de que efectivamente hay una suspensión por COVID se los reprogramamos sin ningún tipo de problemas por suerte tenemos una muy buena concurrencia de uruguayos y si nos referimos a argentinos a brasileros bueno el porcentaje es sensiblemente menor ¿cómo estás de ocupación? de ocupación como ves bastante bien en este momento y bueno aspiramos a llegar a lo que tuvimos en la primer quincena tiempo de hacer una nueva pausa en la información volvemos enseguida con más noticias presentó tarjeta de crédito internacional visa de MAPFRE vivir tranqui tiene más beneficios solicitala opa te la jugaste con la presentación está todo muy correcto pero el Biotop se sirve en un vaso más grande los que saben eligen Biotop de Conaprole más que un yogur es Biotop AM Aberturas Montevideo cortinas de enrollar en PVC aluminio y madera venta reparación y service presupuestos sin cargos envíos a todo el interior por informes 2486 1461 o 098367 386 AM Aberturas Montevideo Los desafíos y la incertidumbre se afrontan con Actitud Actitud para ponerse en acción y buscar soluciones innovadoras Actitud para avanzar adaptándose a los cambios Actitud para emprender trabajando en equipo y con compromiso Actitud para ser el profesional que querés ser y transformar el presente en un mejor futuro Actitud ORT Una noticia con futuro La Universidad de la Empresa llegó a la Ciudad de la Costa en Canelones inaugurando cuatro autopistas para que hagas una gran carrera Facultad de Ciencias Jurídicas Facultad de Ciencias Empresariales Facultad de Ingeniería Escuela de Desarrollo Empresarial UD en Ciudad de la Costa Achiras entre Rambla y Gestido Informes e inscripciones con bonificación de lanzamiento 2-6-9-6-0-8-19 Info sede de la Costa arroba ude punto edu punto ui ¡Suscríbete! La vida no es tuya salís a la calle y caminás mirando al suelo haces cualquier cosa por evitar a la gente por esconderte del mundo cuando la iba a abrazar llegaba acá no podía tocarme las manos ahora pues así esta esta era yo los grupos son todos son tu contención tu motivación esta vida sí es mía ahora sí soy yo me quiero me gusta el éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet no tenés ni que moverte de tu casa ahora no hay excusas llame o envíe un mensaje para recibir más información comunicate por whatsapp de pago en pago vamos hablando de pago en pago la conocí de pago en pago yerba yerba claro que sí distribuye botica del señor compartimos con ustedes información del ámbito policial una joven de 20 años fue detenida en el aeropuerto internacional de carrasco cuando intentaba viajar hacia españa con casi 5 kilos de cocaína entre su equipaje fue el personal de la dirección general de represión al tráfico ilícito de drogas que está en el aeropuerto internacional de carrasco que detuvo a la mujer que pretendía viajar a madrid con planchas de sustancia blanca en su equipaje esa sustancia se confirmó luego que era cocaína próximo a las 11 de la mañana del día de su detención personal de la delegación del aeropuerto que desarrollaba tareas de control en el sector partidas detectaron a una pasajera con perfil de riesgo y solicitaron realizarle un control de rutina a su equipaje a lo que la mujer accedió en la sala de inspección se identificó a la pasajera una mujer de 20 años quien transportaba dos valijas estas presentaban irregularidades en la estructura del tacto por lo que se procedió a abrirlas al hacerlo se encontraron 10 placas de sustancia blanca cocaína entre las paredes de la valija con un peso total de 4 kilos 871 gramos además de la droga se le incautaron 1.060 euros 3.060 pesos y un teléfono celular la fiscalía de ciudad de la costa dispuso para la mujer medidas cautelares por la presunta comisión de un delito de exportación de sustancias estupefacientes 2 efectivos que viajaban en un patrullero protagonizaron un vuelco espectacular afortunadamente ninguno de los dos resultó lesionado sobre las 8 y media de este viernes efectivos policiales perseguían a un hombre que intentó cometer una rapiña a una mujer en la vía pública en la zona de calle 4 y pasaje 170 en Malvin Norte en determinado momento efectúa disparos al vehículo al intentar esquivarlos el chofer de este pierde el dominio del patrullero por lo que el rapiñero logra fugar y el auto vuelca ambos efectivos fueron atendidos y dados de alta en el lugar trabaja en este caso el área de investigaciones de zona 2 un enfermero de la ciudad de Chuy fue separado del cargo por negarse a atender un hombre herido de arma blanca la cooperativa médica de Rocha investiga de manera interna un episodio que ocurrió en Chuy según se observa en las imágenes de un video viral un hombre herido mantiene un intercambio con un enfermero que se niega a atenderlo y le manifiesta que se atienda en el hospital público el hombre visiblemente molesto le reclama por su actitud firmaste una promesa de salvar vidas luego de retirarse del lugar fue atendido en otra mutualista privada y finalmente trasladado al hospital público de Chuy el altercado por el cual fue herido este hombre ocurrió en un bar situado en la calle Samuel Priliac la policía investiga el episodio tras observar los videos las autoridades de Comero decidieron separarle el cargo al funcionario acusado e iniciar una investigación administrativa con el departamento jurídico para tomar las medidas que correspondan el doctor Julio Corral es presidente de la mutualista dijo a Telemundo que se trata de un funcionario de muchos años y que es la primera vez que recibe una sanción de estas características una información a tener muy en cuenta UTE anuncia bonificaciones especiales para los clientes cuyos servicios se hayan visto afectados por los temporales y los incendios forestales lo que se está bonificando es aquellos clientes que no han tenido acceso a la energía eléctrica por los daños que la red de distribución sufrió y la idea es aquellos que han tenido por más de 24 horas continuados la no posibilidad de tener el acceso serán bonificados en la próxima factura con el importe de todo el cargo fijo del mes de la potencia contratada y además un porcentaje de la energía del mes un 3% por cada día de los que han tenido la no posibilidad de acceso a la energía eléctrica los incendios temporales y turbonadas ocurridas durante este mes provocaron graves daños en la red eléctrica que significa una inversión para UTE de casi 5 millones de dólares se han dañado 1900 postes que son los que de alguna manera apoyan las redes a lo largo del país esto es como si en forma lineal estuvieran ubicados serían 190 kilómetros de postes que tuvimos que cambiar o sea como si de aquí a Trinidad hubiéramos tenido que hacer de nuevo la red eléctrica y eso ocurrió en distintos puntos del país todo esto implica una inversión para UTE de unos 5 millones de dólares y las bonificaciones a estos clientes serán de unos 600 mil dólares y abarcaría a unos 15 mil 600 clientes afectados que han tenido más de un día continuo de no acceso a la energía eléctrica les proponemos repasar ahora las principales noticias en los siguientes titulares la justicia envió a prisión preventiva por 90 días al jugador de fútbol Nicolás que apacase por varios delitos vinculados a la compra y venta de armas de fuego una multitud se manifestó en Montevideo y distintos puntos del país en rechazo a la cultura de la violación 22 personas fallecieron hoy con diagnóstico de coronavirus hay más de 74 mil casos activos y 131 pacientes internados en CTI Argentina llegó a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la deuda de 44 mil millones de dólares la selección uruguaya de fútbol regresó al país luego de ganarle 1 a 0 a Paraguay y ya se prepara para enfrentar el martes a Venezuela en el centenario compartimos con ustedes los resultados de la quiniela nocturna correspondiente a esta jornada de viernes 28 de enero resultados de la quiniela nocturna del primero al 10 380 668 106 500 928 351 336 217 419 y 089 del undécimo al vigésimo 379 820 627 627 770 321 331 743 968 012 y 044 repetidos para la tómbola el número 72 y ya en estos minutos finales vamos a compartir con ustedes el pronóstico del tiempo para el fin de semana esta noche el tiempo se presenta templado con cielo parcialmente nublado la temperatura mínima prevista para hoy es de 17 grados mañana sábado estará templado a cálido con cielo parcialmente nuboso la temperatura mínima prevista para mañana es de 18 grados y la máxima anunciada es de 27 el pronóstico extendido para todo el país en la zona oeste estará cálido con cielo parcialmente nuboso y claro en la zona norte también estará cálido con cielo despejado en la zona este estará cálido con cielo algo nuboso precipitaciones en lunes mejorando el martes con cielo claro y en la zona sur también estará cálido con cielo parcialmente nublado precipitaciones cielo despejado el próximo martes y hasta aquí entonces el desarrollo de las principales noticias de esta jornada de viernes muchísimas gracias por acompañarnos y tengan ustedes muy buen fin de semana fue una presentación de Dr. Selby para su nueva línea Eau de Parfum OWN yo soy hincha del equipo estoy convencido es la manera de lograr los mejores resultados te sentís protegido y eso siempre saca lo mejor de vos cada vez que te toca entrar es una responsabilidad no podés regalar faltas y tenés que cuidar cada chance como si fuera la última siempre tenés que estar dispuesto a dar una mano o a pedirla Somos los activistas de la mesa y tenemos la misión de cambiar nuestro cuerpo y nuestro planeta y los pequeños cambios como comer más verduras y más variado hacen la diferencia NORD comelo bueno pisamos fuerte cada día para acercarte todo en moda las últimas tendencias el mejor confort los mejores precios acompañado de la mejor atención porque somos parte de cada huella en tu historia venís elegís y seguimos juntos Zapatería Macri desde 1894 un lugar para toda la familia Llegó el nuevo SIF PISOS que limpia y además perfuma sorprendentemente chau suciedad bienvenida belleza perfumada Lleva el nuevo SIF PISOS a un precio increíble la UD está en Punta del Este para que sigas avanzando en modo virtual o presencial la UD respalda tu carrera entra ya en acción con bonificaciones especiales Universidad de la Empresa desde Punta del Este y para todo Maldonado tu carrera tu futuro teléfono 42 48 25 02 UD punta arroba UD punto edu punto UY la ropa evoluciona la forma de cuidarla también nuevo skip líquido el único con tecnología Fiber Care Serum que protege tu ropa contra los 5 signos de daño previene las pelotitas elimina manchas y reduce el amarillentamiento mantiene los colores y cuida las texturas dejando toda tu ropa como nueva nuevo skip líquido protege tu ropa contra los 5 signos de daño ¿te es difícil lograr un cabello largo y saludable al mismo tiempo? Nuevo 13M tendencias de salón crecimiento máximo con óleo de ricino y cafeína resultados de la raíz a las puntas aprueba el desafío del cepillo aprueba el desafío de la gomita para el pelo y aprueba el desafío del espejo tu pelo largo y saludable aprueba de cualquier desafío Nuevo 13M tendencias de salón crecimiento máximo resultados profesionales en tus manos cuando lo tenés en brazos por primera vez